A ver, una chica se muda a una ciudad diferente en donde cosas nuevas le empiezan a pasar en todos los sentidos, mientras conoce a unas amigas que no paran de hablar de cómo hacer el innombrable. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento, estás ahí Dios, soy yo, Margaret. La película comienza en el año 1970, en donde conocemos a una chica llamada Margaret, quien regresa de un campamento con sus compañeros, así que al llegar su madre y abuela la reciben contentas. Van a casa en donde su padre, llamado Herb, también la recibe muy alegre, aunque la abuela le confiesa que se van a mudar, por lo que los padres tratan de hacerle entender que es lo mejor, puesto que al padre lo ascendieron de puesto y la madre ya no tendrá que trabajar de maestra en artes, mientras Margaret decide apoyarlos. Por la noche, Margaret habla con Dios y le pide que no permita esa mudanza, ya que no quiere dejar a sus amigos, y que si no puede cumplirle eso, por lo menos que su nuevo hogar no sea tan malo. Pasa el tiempo y empiezan a mudarse, por lo que pronto llegan a Nueva Jersey, en donde una chica llamada Nancy le da la bienvenida y la invita a ir a divertirse, así que le dan permiso de ir, en donde le prestan un traje de baño, mientras que Nancy le pregunta si ya ha besado a un chico, pero parece que ninguna lo ha hecho. En ese momento la nueva amiga le muestra que ella practica todos los días. Después salen a divertirse, en donde llega el hermano de Nancy, llamado Evan, el cual parece que es el malo del callejón y se la pasa tras Nancy, mientras Margaret conoce al amigo de él, llamado Moose, quien es muy amable y en ese instante ella nota que él ya está creciendo. Entonces notamos que Margaret parece que se enamora de Moose, mientras que Nancy le dice que la invitará a su club de amigas, pero que no debe usar calcetines o será rechazada. Pasan los días y vemos que es su primer día de escuela, en donde solo lleva zapatos y parece que no es muy cómodo. Llega al salón en donde Nancy le presenta a las otras dos del club, llamadas Janie y Gretchen, quienes le apartaron un lugar para que no se sentara al lado de Norman, el nerd de la clase. Al mismo tiempo ven llegar al popular, quien es un chico llamado Phillip. Además conoce a otra chica que es más grande y aún está en ese salón, llamada Laura, pero Nancy le advierte que no se acerque a ella, puesto que dicen que le gusta andar con muchos y los lleva al oscurito. Luego llega el maestro llamado Benedict, quien se presenta con ellos y les pone sus primeros trabajos, mientras a Margaret le llega un mensaje del club, en donde le avisan que habrá una reunión más tarde. Poco después llega a casa, pero solo para pedir permiso para ir con sus amigas, por lo que su madre la deja ir, así que llega al club, en donde están viboreando a las demás de la clase, e incluso ponen algunas reglas entre ellas, las cuales son algo tontas y en una de ellas es escribir una lista de los chicos que les gustan, además de que empezarán a usar sostén. Al mismo tiempo, la madre trata de seguir recetas, pero parece que no le salen muy bien, mientras que Margaret, con algo de pena, le pide que le compre un sostén, así que el momento se pone incómodo, aunque se ponen de acuerdo para comprarlo después. Al día siguiente, vemos que la madre, llamada Bárbara, va a la reunión de padres, en donde se apunta para apoyar en todas las actividades, ya que parece que no se adapta a estar en casa. Por otro lado, parece que el maestro les pone un proyecto de fin de año a los alumnos, en el cual a Margaret le propone que sea la de la religión, ya que en realidad sus padres, uno es judío y otra es cristiana, por lo que ella aún no se decide, y sería un buen tema de investigación. Más tarde, Margaret le pregunta a su madre, por qué no conoce a sus padres, así que le confiesa que es porque eran muy cristianos, y al casarse con su padre, prácticamente se olvidaron de ella, por lo que Margaret la consuela. Luego, van a la tienda, en donde la encargada la mide, y le dice que no tiene tallas tan pequeñas, por lo que le recomienda un modelo, que es para antes de que le crezcan. Llegan a casa, y parece que no está muy cómoda con él. Al día siguiente, ella lo usa, pero prefiere ponerle algo de relleno para modelar mejor, así que se divierte un poco. Al mismo tiempo, el padre se lastima con la podadora, por lo que mejor contrata a Mouse para que lo haga, mientras que Margaret lee un libro afuera para verlo. Más tarde, se reúne con sus amigas, en donde menciona el listado de los chicos que le gustan, en donde todas tienen a Phillip, y ella tiene a Mouse, por lo que les miente que también tiene a Phillip. Además, Nancy se da cuenta que a todas les dieron el mismo modelo de sostén, mientras que les hace saber que ella tiene uno más grande, así que les ponen algunos ejercicios para supuestamente hacerlas crecer. Pasan los días, y se llega el fin de semana, cuando Margaret va a visitar a su abuela sola en el camión, mientras piensa que sí hará el proyecto de la religión. Llega con su abuela, con quien se divierte mucho, y por la noche le pide que la lleve a su templo para conocer más sobre la religión de su padre. Al día siguiente, van juntas al templo, en donde Margaret parece que no entiende mucho, y solo observa lo que hacen, aunque al regresar a casa, sus padres están molestos porque la abuela la llevó ahí. Más tarde, la visitan las amigas del club, quienes ven un libro de cómo se ve el amiguito de los hombres. Después ven una revista del padre, en donde ven a las modelos que usan tallas muy grandes, así que se motivan para seguir con sus ejercicios. Luego va a la iglesia cristiana, en donde pasa un buen rato, y se pone atenta a lo que hacen los demás para su proyecto. Pasan los días y nieva por la zona, en donde Mouse sigue trabajando por el vecindario, mientras Margaret y las demás reciben una invitación de Norman para ir a su fiesta, así que las chicas se preparan para ir elegantes, y están muy emocionadas. Llegan a la fiesta, en donde comen algunos aperitivos, y juegan al juego de la botella, mientras Nancy propone el juego de dos minutos, en donde a la pareja que les haga el mismo número, se quedarán en el clóset por ese tiempo. Empiezan a pasar las parejas, y se llega el turno de Phillip, a quien le toca el mismo que tiene Margaret, por lo que pasan al clóset, en donde este le da su primer beso de piquito, así que les presume a sus amigas, en donde Nancy parece sentir envidia. Más tarde les dan una charla sobre los cambios, en donde les explican lo que pasa cada cierto tiempo, mientras que ellos platican de quién será la primera en ellas de experimentarlo, y Nancy menciona que cree que Margaret será la última. Pasa el tiempo, y un día llega Gretchen diciéndoles que a ella ya le bajó primero, así que les explica cada detalle de cómo vio su líquido rojo, y cómo su madre le dio las toallas, además de que de cierta forma se siente mayor. Debido a ello, Margaret se la pasa suplicándole a Dios para que le llegue a ella también, así que va con Janie a comprar unas toallas para estar lista cuando se llegue el momento, mientras que son atendidas por un chico, y la situación es incómoda. Aunque pronto salen de la tienda contentas. Llega a casa y se pone a una solo para experimentar, al mismo tiempo llega su madre, quien casi la descubre, la cual le entrega una postal de Nancy, en donde le hace saber que ella también le llegó, y Margaret no puede creerlo. Después Margaret va a una cena con Nancy y su familia, en donde también está Moose, quien parece que le dirá algo importante, aunque Nancy le pide que la acompañe al baño, en donde esta última se da cuenta que le ha llegado su hora, así que le habla a su madre, la cual le ayuda con el asunto, por lo que Margaret se da cuenta que ese día fue su primera vez, y le mintió en la postal. Al día siguiente en la escuela, se da cuenta que Phillip en realidad no es una buena persona, así que Margaret empieza a deducir que está rodeada de muchas mentiras. Después platica un rato con Laura, a la cual le dice las cosas que dice Nancy sobre ella, por lo que se da cuenta que son mentira y trata de disculparse, pero ya es tarde. Debido a ello, Margaret se siente mal y no sabe qué hacer, mientras trata de hablarle a Dios, así que entra a la iglesia a confesarse, pero no se anima y mejor se va. Por otro lado, vemos que Barbara recibió una carta de sus padres, quienes le hacen saber que irán a visitarla, ya que se están haciendo viejos y quieren ver a su hija, además de que también quieren conocer a su nieta, lo cual pone inquieta a la pareja, puesto que trataron muy mal al esposo en el pasado. Entonces le hacen saber esto mismo a Margaret, quien tenía planeado un viaje con su otra abuela, pero se lo quieren cancelar para que esté ahí cuando lleguen sus abuelos, así que la situación se sale de control. Pasan los días y llegan los abuelos, quienes le saludan y parece que están contentos de conocer a Margaret, mientras los padres tratan de hacer que las cosas fluyan correctamente. En ese momento llega la madre de Herb, quien trae a su novio también, ya que no quería que los otros le arrebataran a su nieta. Entonces, en medio de un momento incómodo, Bárbara presenta a los abuelos de Margaret unos a otros y se van a comer, en donde parece que todos felicitan a Bárbara por su comida, lo cual amablemente les agradece por su visita. No obstante, pronto todo estalla cuando tocan el tema de la religión, puesto que unos quieren una cosa y otros otra, mientras los padres tratan de decirles a todos que Margaret lo decidirá, así que le colman la paciencia a la chica, quien les pide que se callen y se va a molestar a su cuarto. Entonces Margaret cierra su proyecto, escribiendo que en realidad no importan las religiones, ya que solo hacen discutir a las personas, por lo que concluye que en realidad lo importante para ella es solo ella misma. Más tarde parece que hace las paces con su madre y sigue conviviendo con sus amigas, aunque esta vez prefiere bailar con Laura, mientras se les une también Janie, lo cual a Nancy no le agrada. Pasan los días y Margaret está por marcharse a otro campamento, pero antes se despide de Mouse, quien le dice que cuando regrese tal vez podrían salir, así que ella contenta regresa a casa, en donde se da cuenta que su periodo le ha llegado, por lo que le avisa a su madre y están felices. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores películas del momento. Que estés bien, hasta luego.